Aniabaseyo chingus, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Shiro de Shiro no Yume y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Cada vez se acercan más los Billboard Music Awards 2017, donde por primera vez BTS ha sido nominado para recibir uno de los premios que una de las revistas más importantes de la música entrega. BTS ha sido nominado junto a otros artistas de la talla de Justin Bieber, Selena Gomez y Ariana Grande para recibir el premio a Top Social Artist. La ceremonia de esta premiación se llevará a cabo el día 21 de mayo en Las Vegas, Estados Unidos. BTS en días pasados confirmó su asistencia al evento y se habla de que Billboard ha contemplado que el grupo pueda presentar un performance durante la noche. Varios fans de BTS me han mandado mensajes a mis redes sociales para saber cómo pueden ver en sus diferentes países las transmisiones en vivo de la ceremonia de premiación y la red carpet del evento. Así que buscando información encontré que algunas cadenas televisivas transmitirán de forma oficial los premios y algunas páginas que harán streaming oficial. TNT y TNT Series será la cadena de televisión oficial que transmitirá la ceremonia de los Billboard Awards para Latinoamérica. Esta transmisión será el día domingo 21 de mayo del 2017 a las 7 de la noche en horario del Centro de México. Para saber a qué hora lo podrán ver ustedes en sus países pueden checar la página oficial de TNT o buscar en Google su zona horaria. Esta transmisión la podrán ver aquellas personas que cuenten con televisión de paga y que en sus canales se encuentren TNT y TNT Series. Y descuida si tú no puedes ver la transmisión en vivo el día domingo, el día lunes 22 de mayo, ambos canales harán una repetición del evento. Si tú eres de México y no tienes televisión de paga pero quieres ver a BTS en los premios, el canal de televisión abierta Azteca 7 de la televisora TV Azteca transmitirá la ceremonia de premiación de los Billboard. La transmisión será el día domingo 21 de mayo a las 6 y media de la tarde en horario del Centro de México a través del canal Azteca 7. En la descripción te dejaré los links para que veas la información en la página de la televisora. Para los que no son de México y quieren ver la transmisión en vivo por internet, lamento decirles que aún no hay confirmación si algún sitio seguro hará streaming oficial del evento. Billboard no ha confirmado si transmitirá en vivo desde su página, lo que ya confirmó Billboard es que harán una transmisión en vivo de la alfombra magenta del evento. En la descripción del video les dejo los links para que puedan ver la transmisión de la alfombra y la llegada de BTS a la ceremonia. Por otro lado, YouTube no ha confirmado si transmitirá los premios, lo que sí les puedo decir es que estén pendientes en las redes sociales de ARMY, principalmente en Twitter porque a la mera hora hay varias páginas de internet y varios canales de YouTube que transmiten de forma no oficial los premios y seguramente cualquier información se estará compartiendo por redes sociales. La página de K-Pop, K-PopStream, hará una transmisión de los premios un día después por si ustedes no los pueden ver el día del evento. En la descripción les voy a dejar los links donde pueden ver los detalles. Si ustedes saben de alguna página en Facebook o algún sitio que vaya a transmitir la ceremonia, dejen los links en los comentarios para que así más ARMYs puedan ver a BTS en los Billboard Awards 2017. Y pues bueno chingus, hasta aquí el video del día de hoy. Es cortito porque realmente nada más les tenía que decir esta información. Aquí en la caja de descripción van a estar los links de las páginas que les acabo de dar. Todas son oficiales que han dicho que van a transmitir el evento, así que pues los pueden ir a checar y ver en cuál lo pueden ver. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, suscribirse al canal y nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.